Hay muchos lugares que en el mundo Yo conocí Tiempos celebrados Y aunque probamos Voz o está en ti Mas hubo un tesoro Que sin medidas se derramó Tu luz tan radiante cautivó Mi vida me transformó Tú eres mi amigo fiel Y no hay nadie como tú Encuentro mi paz en ti Encuentro gozo en ti Nunca encontraré Alguien que me ame igual Este amor que fluye de ti Encuentro mi Cristo Mis motivaciones Inspiraciones Vienen de ti No hay otro Que sabe Y quiero el dolor Está en ti Pues hubo un tesoro Que sin medidas se derramó Tu luz tan radiante cautivó Mi vida me transformó Tu eres mi amigo fiel Y no hay nadie como tú Encuentro mi paz en ti Encuentro gozo en ti Buscaré Por alguien que merecer Alguien que me ame igual Si alguien puede En ti Cristo Y no hay nadie como tú Con mi corazón te exaltaré Con mi corazón te exaltaré Con mi vida te alabaré Con mi ser te adoraré Y a toda voz te aclararé Con mi corazón te exaltaré Con mi vida te alabaré Con mi ser te adoraré Con mi ser te adoraré Y a toda voz te aclararé Con mi ser te adoraré Con mi ser te adoraré Y no hay nadie como tú Encuentro mi paz en ti Encuentro un poco en ti Con mi ser te adoraré Alguien que me haga igual De ese amor que prohíbe En mi ser te adoraré Con mi ser te adoraré Y nunca me faltarás Puedo confiar en ti Tú eres la verdad Y no hay más que danza Y nunca me faltarás Puedo confiar en ti Como eres la verdad Y nunca me faltarás Alguien que me haga igual Y nunca me faltarás 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 Amén.